¡A la izquierda! Y llegamos a la panadería Ok gracias Gracias Al frente de la panadería Como imaginó mi negrita Se ve lo que Mi negrita yo creo que es ese amor bonito del colegio que uno siempre tiene como en el corazón y es muy bonito Ese amor tortuoso y delicioso que es de niño Oye mi negrita Vamos para la playa Pero mi negrita es incondicional Incondicional Mi mano derecha Y... 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 Y...